Ahorita estoy justo por sacar un single que está produciendo Dr. Manuel Garrido Leca. Va a salir, Dios mediante, el julio, agosto. Estoy preparando mi nuevo material como sonrista. Y nada, espero que les vaya a gustar. Porque estamos poniendo mucho empeño. Estamos también por sacar el tercer disco, la tercera discografía. Hay diferentes productores involucrados. Y estamos próximos a un viaje a Nueva York, en donde estaremos en un evento que creo que hasta ahorita se está manteniendo en reserva. Vamos, venimos, soltamos el material y vuelve. El taller de producción vocal se va a basar en la enseñanza de la técnica vocal, cómo desenvolverse en el escenario, un poco de cómo manejarte en situaciones de estrés cuando subes al escenario, cómo mantener la sinergia entre el público y tú. Y bueno, básicamente es eso. Y habrá un sábado, el sábado 25 de este mes, de abril, estaremos dando una clase maestra gratuita en Casa Pausa, donde va a ser el taller en General Suárez 255 en Miraflores, cerca enigma de Miraflores. Yo soy Alejaru, espero que puedan compartir conmigo este taller vocal, que va a estar desde mayo hasta mayo, abril, junio, todos los sábados a partir de las 10 de la mañana en diferentes turnos. Si quieren mayor información busquen en Facebook Coaching de Canto de la Molina o Alejaru. Y yo personalmente les contesto y bueno, espero que puedan ser parte de esto. Gracias. Gracias.